ministros aburridos el ministro de salud que fortalece la imagen de un gabinete compuesto por activistas más que por ejecutivos olvida el peso de su voz y la mirada atenta de tantos que ante sus palabras deciden de arte invertir en colombia por federico hoyo salazar la creciente mediatización de la política se ha convertido en un incentivo perverso para el ejercicio público sereno y riguroso una intervención mesurada no tiene posibilidad de volverse viral en las redes sociales mientras que una llena de pasión y espectáculo cumple lo requerido por el algoritmo para que el público digital se pueda deleitar el problema es que la voz de quienes tienen cargos de autoridad en especial aquellos en el ejecutivo nacional no pueden darse el lujo de hablar sin filtro y encender la opinión pública sin que esto tenga efectos negativos el poder influencia de un ministro o una ministra son más profundos de los que se puede creer por esto la razón la prudencia y las índereces deben ser cualidades rectoras para estos altos funcionarios con el gabinete del gobierno actual vemos lo contrario pasión desmesura e improvisación el más reciente caso de irresponsabilidad en el lenguaje fue el del ministro de salud quien en un auditorio rodeado de congresistas no tuvo inconveniente en proponer una nueva reforma tributaria para financiar el sistema de salud bajo la facilista y manía premisa de que quien tiene más que pague más y el que tiene menos que pague menos un lugar común para la tribuna y el aplauso efímero pero una advertencia y motivo de preocupación para un sector privado inversionistas y en general para la seguridad jurídica del país el ministro de salud que fortalece la imagen de un gabinete compuesto por activistas más que por ejecutivos olvida el peso de su voz y la mirada atenta de tantos que ante sus palabras deciden dejar de invertir en colombia sacar ahorros y detener proyectos de construcción entre muchas otras acciones que en últimas afectan la economía afortunadamente la insensatez del jefe de la cartera de salud fue contenida por el ministro de hacienda quien en una de las declaraciones más duras que recuerde de un ministro refiriéndose a otro dijo sobre su propuesta de una segunda tributaria dejemos lo que divani el problema es que ante la vidente falta de coordinación del equipo de gobierno no se sabe quién tiene el apoyo presidencial parece que la campaña presidencial ya empezó el presidente pedro habló recientemente desde el pacífico de proteger lo alcanzado en 2026 y no devolver el poder a la oligarquía colombiana este banderazo hará que más de uno en el gabinete caliente motores y bajo esa misma retórica sacrificando responsabilidad y sentido del deber encienda el debate con todo tipo de propuestas irrealizables de tantas cosas por aprender del actual gobierno para no repetirlas una es la de tener a menos ministros protagonistas llenos de capacidad de retóricas para encender auditorios y poco talento para atender la poco brillante labor de administrar lo público lo cual para algunos es un halagón aburrida quizás se necesite más de esto último